Muchas gracias a los organizadores de la feria, muchas gracias a todos ustedes por darse el tiempo de estar aquí, por ocuparse y preocuparse de estos temas. Un gran cantante que hizo gran parte de su carrera, cantautor argentino, vivió en España, pero gran parte de su carrera la hizo en México. Alberto Cortés, mi cantautor favorito y gran amigo, falleció hace tres años. Tiene una canción que dice, hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo pasan los años si parece que fue ayer que pisé un escenario. La primera vez tenía tanto miedo, hay que ver, hay que ver, aún lo sigo teniendo. Tengo mucho miedo, me estreso mucho cuando tengo que dar una conferencia porque me gusta decir, transmitir ideas, no hablar. Entonces he preparado una exposición para unos 40 minutos y luego pues para abrir el debate que ustedes deseen. Me olvidaba también saludar a mis queridísimos amigos que no pudieron estar presentes físicamente, pero están con nosotros desde la lejanía. En la lejanía, Jeremy Colvin y Gianni Varoufakis, todos nosotros pertenecemos a una organización que se llama la Internacional Progresista. Bien, me invitaron a hablar de perspectivas de integración en el continente americano. Empecemos con la América Unida del Norte y la América Unida del Sur, hacer un breve recuento histórico, Saúl se refirió a eso. Por eso, la diferencia entre lo que pasó al norte del río Bravo y al sur, 13 colonias angloamericanas que al independenciarse decidieron formar un solo país, son 50 estados, mientras que las colonias hispanoamericanas generalmente hicieron el proceso inverso. Ni siquiera decidieron mantener las unidades políticas administrativas de la colonia, sino que las atomizaron. En el Congreso Anfitiónico, Anfitiónia era una liga de tribus griegas, de ahí viene el nombre, Congreso Anfitiónico o Congreso de Panamá de 1826, ese extraordinario dirigente latinoamericano, Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, trató de lograr la unidad hispanoamericana, Hispanoamérica, no Brasil, no Haití, sino las colonias españolas. Y que los nuevos estados reflejen los virreinatos existentes en la colonia, de acuerdo con el principio de Utis Posidiatis Juris, latinismo que significa que la posesión debe ser basada en leyes. En este caso era la división política-administrativa más o menos en 1810, que es cuando empiezan los movimientos independentistas en América Latina. España se había debilitado muchísimo por la invasión napoleónica, la rebelión contra el rey y todas esas cosas. Entonces, tratan de salvar la unión, pero el Congreso Anfitiónico constituyó un rotundo fracaso. La unidad hispanoamericana fue imposible por falta de visión, disputas frecuentemente intrascendentes y la ambición, la ambición de los caudillos militares que habían luchado por la independencia, cada caudillo quería tener su país propio. Más o menos, con algunas variaciones, esta era la división política-administrativa de la colonia, esto cambia con el tiempo, pero a grosso modo, en el Congreso Anfitiónico se habló de virreinatos, eran cuatro virreinatos y cuatro capitanías generales, que eran de menor nivel, muchas pertenecían a virreinatos, otras como la de Venezuela eran independientes del virreinato de Nueva Granada, pero más o menos así debió quedar Nuestra América a lo sumo, es decir, unos ocho grandes países representando virreinato de Nueva España, virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú, más la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de Cuba, la de Venezuela y la de Chile. Esto no fue posible, y por el contrario, retrocedimos. Las antiguas unidades políticas coloniales de España, tales como los virreinatos de Nueva Granada y el Río de la Plata, o la Capitanía General de Guatemala, se fragmentaron, hasta formar el día de hoy 16 países continentales, hispanos, americanos, y dos insulares, Cuba, República Dominicana, sin incluir Puerto Rico, Estados Unidos. Muchas fronteras se establecieron, no en función del utis possedetis iuris, sino en función del dominio de facto, generándose disputas centenarias y conflictos violentos, algunos no resueltos hasta el día de hoy. Hasta finales del siglo XX vivíamos en permanente guerra con Perú por disputas en Amazonía ecuatoriano-peruana. Fruto de esto, de que no se respetó el utis possedetis iuris, sino la ocupación de hecho. Y en la independencia, algo todavía se intentó lograr de unidad, por ejemplo, aquí estaba la Gran Colombia, que unió el virreinato de Nueva Granada con la Capitanía General de Venezuela, se crearon las provincias unidas de Centroamérica, que luego se convirtió en la República Federal Centroamericana, en 1823 empezó ese proceso de unión, en 1839 ya estaban dispersos, de aquí nacieron cinco nuevos países centroamericanos, en lugar de mantener la unidad. Y esto es la situación actual de Latinoamérica, incluyendo Brasil, dominio portugués, que, como decía, constituye 16 países continentales, dos países insulares. Si quieren, para tener a Latinoamérica completa, habría que agregar Brasil y habría que agregar Haití. Como bien dijo Saúl, portugués es español mal hablado, ¿no? Y el francés no es un idioma, es una enferma de la garganta. Yo vivo en Bélgica, en una región francófona, y qué complicado que es el francés. Bueno, esta es la Hispanoamérica actual, incluyendo Puerto Rico, juntos conformamos el 5% de la producción, el 6% de la población, y el 9% de la superficie mundial. Lo obvio era unirnos, no era solo deseable, era evidente, como sostenía Bolívar, un hombre que pensaba en siglos y miraba en continentes. Y como lo manifiesta textualmente, con una clarividencia, con una profundidad extraordinaria, en la llamada Carta de Jamaica, escrita en Kingston, el 6 de septiembre de 1815, cuando dice, justo lo que decía Yanis Varoufakis, un poco, y también Jeremy, es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación, con un solo vínculo, que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Esto no se logró, y el Congreso Aficciónico fue un fracaso. ¿Por qué no se logró? Esto es importante entenderlo, porque gran parte de esto es la explicación también de por qué continuamos después de dos siglos de nuestra independencia en el subdesarrollo. No me voy a desviar en eso. Es parte de mi formación, y podríamos dar muchas charlas al respecto. Pero les voy a contar dos historias, que creo que dicen muchísimo, y ustedes saquen sus propias conclusiones de por qué no pudimos integrarnos. No quiere decir que con la integración seríamos desarrollados, atentos. Países como México, debe ser, me parece que es el decimosegundo más poblado del mundo. Brasil es el quinto o sexto. Son grandes uniones, estados federados, y no son desarrollados. Es decir, la integración no es una condición suficiente para el desarrollo. Tampoco es necesaria. Singapur, Hong Kong, ciudades de estado de desarrollo tardío. Cuando Singapur empezó su proceso de desarrollo tenía dos millones de habitantes. Países minúsculos que lograron el desarrollo. La integración, unidades políticas de mayor tamaño, no es una condición ni necesaria ni suficiente para el desarrollo. Pero evidentemente es altamente deseable. Más aún en el mundo actual, que como diré al final, es un mundo que va hacia bloques, un mundo de bloques. ¿Y por qué altamente deseable? Son cosas medio evidentes, ¿no? Mercados más grandes, recursos más variados, mayor presencia a nivel internacional, mayor capacidad para defender intereses comunes, etc. ¿Por qué no pudimos integrarnos? ¿Por qué Estados Unidos sí lo logró? No les voy a dar mi hipótesis, pero tan solo dos ejemplos, dos historias. La primera, George Washington. Ustedes saben que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos, falleció un 14 de diciembre de 1799 a los 67 años, como consecuencia del maltratamiento de una neumonía. Ustedes saben lo que hicieron con Washington, le succionaron sangre. En esa época se creía que succionando sangre se curaban las enfermedades. Tenían una neumonía, le sacaron sangre y lo mataron. Que sufrió después de visitar un día muy frío, su propiedad, pequeñita, 6.500 hectáreas, donde tenía más de 300 esclavos. Washington era esclavista del sur, por si acaso. Y cerca de la ciudad que se construía con su nombre, para ser capital del país, Washington, D.C. Habían transcurrido 16 años desde el Tratado de París, 1783, donde se firmó la paz definitiva entre el Reino Unido, Gran Bretaña y Estados Unidos. Washington fue el comandante en jefe del ejército independentista estadounidense y el primer presidente de Estados Unidos, cargo para el cual fue electo por unanimidad, reelecto por unanimidad, y luego lo sucedió en el cargo, su vicepresidente John Adams, murió en medio del reconocimiento de sus colegas y conciudadanos, incluso hubo duelo nacional, 10 días, Napoleón decretó de duelo nacional en Francia, y murió con las 13 ex colonias británicas unidas, formando un solo país. ¿Qué pasó con Simón Bolívar? Un hombre que es extraordinario, extraordinario realmente. Cuando nació, probablemente era el bebé más rico de Caracas, un 24 de julio de 1783, cuando se firmaba el tratado, el año en que se firmó el tratado de París, dejó su vida y su fortuna por luchar por nuestra independencia, el juramento del Montesacro, todos ustedes recordarán, hoy se lo reconoce como el libertador de seis naciones, latinoamericanas, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Es más fácil olvidar que murió con apenas 47 años rumbo al exilio, murió de tristeza, en verdad de tuberculosis, pero tuberculosis ataca un cuerpo debilitado por muchos factores, entre ellos el estrés, la tristeza. traicionado y viendo su sueño en la Latinoamérica unida y próspera, hecho pedazos por la mediocridad y ambición de los caudillos de su época. Muchos de ellos antiguos compañeros de armas, perdonen, por ahí se me han ido a algunos gazapos idiomáticos, Latinoamérica debe ser unido. En junio había sido asesinado su general más fiel, Antonio José de Sucre, en la selva de Berruecos. Y dos años antes, en la famosa noche septembrina, el propio Bolívar se salvó de ser asesinado por Francisco de Paula Santander, su vicepresidente. En ese momento yo no era vicepresidente, pero había sido vicepresidente de Bolívar, de Simón Bolívar, cuando ejerció la presidencia de Colombia. Y todo esto ocurría apenas cinco años después de haber declarado la independencia el último territorio liberado por su espada, el Alto Perú, actual Bolivia. Miren los dos destinos, de los dos héroes libertarios de América del Norte y en este caso de Sudamérica, de seis naciones. Y eso nos dice mucho de por qué en el norte lograron integrarse y nosotros no lo hemos logrado. CELAC y el inexorable decreto del destino. El primero de marzo del 2008, Colombia nos bombardeó, gobierno de Álvaro Uribe, porque se había infiltrado un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano para justificar ese bombardeo nunca visto en América Latina de noche, dos de la mañana, dos de la noche, dos de la mañana, aviones supertucanos, misiles inteligentes. Eso no tiene capacidad Colombia para hacerlo, lo hizo con la CIA, lo ratificó el Washington Post en el año 2012, 2013, hizo una investigación y ratificó que eso era con apoyo de la CIA. Para justificar tremendo atentado a nuestra soberanía, empezó una campaña diciendo que éramos cómplices de la FARC, porque se había infiltrado un campamento de la FARC en una frontera de 700 kilómetros, la mayoría de ellas selvática. Con esa lógica, el principal cómplice de la FARC era Uribe, si él tenía 200 campamentos de la FARC en territorio colombiano. Colombia no controla todo su territorio, por eso no habían podido derrotar a la FARC. Pero, así sucedieron las cosas, de forma muy canalla. Como también acusó a Venezuela de financiar a la FARC, Venezuela rompió relaciones con Colombia, con Nicaragua, tenía graves tensiones por el mar Caribe, rompió relaciones con Nicaragua y obviamente con nosotros que fuimos los bombardeados cuando descubrimos la verdad. Porque Uribe me llamó en un primer momento a decir que se había infiltrado en nuestro territorio una patrulla de la policía militar colombiana persiguiendo una columna de la FARC, una persecución en caliente. Yo incluso le dije al presidente, ¿dónde están? Para mandarle helicóptero y ya lo va a salir. Todo era mentira. Había sido un atentado en frío, los guerreros durmiendo, fue una masacre, mataron, dicho sea de paso, cuatro estudiantes mexicanos de los cinco que estaban visitando el campamento, solo sobrevivió Lucía, ¿no? Una chica que logramos rescatar cuando llegaron nuestras patrullas y la encontramos gravemente herida. Y todo eso ha quedado en impunidad, dicho sea de paso. Bueno, una tensión muy fuerte, se reunió la OEA el 3, 4 de marzo, puro bla, bla, decidieron una comisión hasta que se forme la comisión, haga su informe, probablemente había guerra. Gracias a Dios, el 7 de marzo había la cumbre del Grupo de Río. El Grupo de Río se formó el 18 de diciembre en 1986 en la ciudad de Río de Janeiro como un mecanismo permanente de consulta y concertación política y era el heredero del Grupo de Contadora conformado por Colombia, Venezuela, México y Panamá. Ustedes saben que fue crucial para la paz en Centroamérica el Grupo de Contadora. Y el 7 de marzo había la cumbre y nos habían invitado a todos los presidentes de la región. Fue un golpe de suerte porque además se daba en Santo Domingo, República Dominicana, con la conducción de un gran latinoamericano, un gran presidente, un querido amigo, Leonel Fernando, un hombre inteligente, honesto, muy capaz. La cumbre era para hablar de energía pero frente al problema latente sabían que íbamos a pedir cambio del orden del día y así sucedió y después de toda una jornada maratónica muy dura, muy dura, que se hablaron las cosas muy claramente, Uribe en principio negando que hubiera sido un atentado en nuestra soberanía, acusándonos de cómplice de la FARC, se vio acorralado, tuvo que reconocer sus errores, nos pidió disculpas, después se retractó pero se superó el impase, se aliviaron tensiones y nos dimos cuenta de la eficacia que teníamos discutiendo nuestros propios problemas, como países hermanos, el problema que acabamos de superar, la tensión que se había, que habíamos disminuido, logrado disminuir, un problema gravísimo, la agresión, el bombardeo único en la historia latinoamericana a un país soberano por parte de su vecino y surgió la idea de crear algo más institucionalizado, que luego se llamaría Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC. El 16 de diciembre del 2008 fue un proceso por iniciativa de otro gran latinoamericanista, Ignacio Lula da Silva, 33 países latinoamericanos nos reunimos en la costa de Saúl Ipe, Salvador de Bahía, en la primera cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, donde se pusieron los cimientos de la nueva Comunidad de Estados. Luego, el 22-23 de 2010, nos volvimos a reunir en la Rivera Maya, 32 países, Honduras estaba sancionado por el golpe de Estado, y juntamos la cumbre número 21 del Grupo de Río y la segunda cumbre de la comunidad caribeña y latinoamericana para el desarrollo y la integración con la conducción del presidente mexicano Felipe Calderón. Y se decidió definitivamente crear un solo foro latinoamericano y caribeño, lo cual se concretó en diciembre, invitado por otro gran latinoamericano y latinoamericanista, el comandante Hugo Chávez Frías, donde se funda oficialmente CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Se establece que la primera la declaración de Caracas que nos dice sobre la CELACA. Después les digo que se establece que la primera cumbre sería en Santiago de Chile. En su artículo 20 dice, en el marco del bicentenario de la independencia, porque en 1811 fue la independencia de Venezuela, nos hemos reunido los 33 países de América Latina y el Caribe, luego de los esfuerzos concretados por la cumbre de Cal, que se realizó el 17 de diciembre de 2008 y en Cancún 23 de febrero de 2010 para poner en marcha la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. ¿Qué busca formalmente la CELAC? La CELAC, el mandato originario de nuestros libertadores, busca cumplir ese mandato originario. La CELAC para que avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros pueblos para que el mecanismo regional de integración sea el espacio idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural, de eso hablaba Jeremy, y a su vez sea el espacio adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y el Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad. Como les decía, la primera cumbre se estableció que sea en Santiago de Chile en enero de 2013, donde el anfitrión sería el presidente conservador Sebastián Piñeira y en la cumbre de Caracas, Ricardo Martinelli, presidente conservador de Panamá, propuso a Panamá como sede permanente de la secretaría, lo cual no se decidió y gravísimo error. Uno de los mayores errores, otro de los graves errores es que todo se decide por consenso. Cuando las cosas se deciden por consenso hay poder de veto, con que uno se oponga para todo. Es suicida. hay que poner gradaciones, ¿no? Diferentes grados de votos para dar la importancia de cada decisión. Para decisiones más ligeras, 50% más uno de los votos, para más complicados dos tercios y solo para cosas extraordinarias, unanimidad, consenso. Pero no, aquí para todo es consenso y eso da poder de veto y la forma de boicotear los que no quieren la integración a estos esfuerzos. Pero, ¿por qué les cuento lo de las cumbres, lo de Martinelli? Por si acaso, ¿por qué no se hizo la secretaría? Porque todo el mundo dice yo quiero la integración y nadie quiere aportar para la integración. Por ejemplo, una instancia mucho menos importante que la CELAC, la Secretaría Iberoamericana tiene secretaría de tiempo completo, tiene un equipo de tiempo completo en Madrid, pero es financiado por España y solo sirve para que cada dos años nos reunamos, somos cumbres muy bonitas, viene el Rey de España y ver quién agarra más proyectos para alcantarillada, agua potable, letrinas rurales y cosas así, que eso es lo que sucede en esas cumbres. Mucho menos importante que la CELAC, tiene una secretaría permanente, CELAC no hizo esa secretaría y fue un error realmente garrafal. Pero ¿por qué les digo lo de Martinelli, lo de Piñeira, lo de Lula la Silva, lo de Felipe Calderón, lo de Hugo Chávez? Porque la integración rebasaba, superaba cuestiones ideológicas. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino y así lo entendíamos los mandatarios de esta época. Luego no fue así. Vino la restauración conservadora y quisieron destruir todo lo que de acuerdo con ellos se relacionaba con la izquierda, con el progresismo y creyeron que la integración se relacionaba con Hugo Chávez, con Evo Morales, Rafael Correa, destruyeron UNASUR, quisieron destruir CELAC, la pusieron de muerte clínica y gracias a la presidencia de México, del presidente Manuel, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente se está recuperando esa CELAC. La visión estratégica, ustedes pueden ver mis intervenciones en todas las cumbres de la CELAC, lo insistíamos y no nos entendían, la gente no lo comprendía. La visión estratégica que Ecuador siempre tuvo sobre CELAC durante mi gobierno, aunque probablemente no fue entendida ni compartida en ese momento, no lo era, era la de sustituir la OEA como ese espacio para procesar los conflictos regionales y buscar la paz, seguridad y democracia en la región. ¿Y por qué reemplazar la OEA? Hay que ser anti-norteamericano, yo soy anti-nada, yo soy pro, a favor, a favor del desarrollo, la paz, la justicia, la dignidad, pero la OEA, la historia de la OEA es una cosa terrible y eso lo deben conocer los latinoamericanos, es el Ministerio de las Colonias como lo llamó el canciller Roa cuando expulsaron a Cuba. Los Ministerios de las Colonias eran los ministerios que tenían los imperios, todavía Francia tiene el Ministerio de los Territorios Ultramar para ocuparse en Martinica, Guyana Francesa, la Isla de la Reunión en África, pero Gran Bretaña tenía la colonia al office para ocuparse su colonia, España tenía Secretaría de las Colonias, algo así, ¿no? Bueno, la OEA es el Ministerio de las Colonias para Estados Unidos y de segundo rango, para nosotros la OEA es la última Coca-Cola en el desierto, allá es un cargo de segundo orden la Organización de Estados Americanos, que se creó, está muy sensible el ratón, en 1948 en plena Guerra Fría en la novena Conferencia Panamericana, ¿no? con el propósito de hacer un foro multilateral que asegure la paz, la seguridad, la democracia, la solución pacífica y controversia entre los Estados miembros. En realidad era un instrumento de lucha de Estados Unidos en la Guerra Fría para parar la influencia de la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo quería ser comunista. El gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial una cosa es lo que nos cuentan las películas de Hollywood y otra cosa es la realidad fue la Unión Soviética. La debacle de Hitler empieza en el Frente Occidental. El punto de quiebra es la batalla de Stalingrado en 1943. El primer ejército en entrar en Berlín es el ejército rojo. A lo que le tenían terror los nazis eran los rusos. Se rendían ante los norteamericanos, ante los ingleses pero no querían saber nada de los rusos. Y Rusia puso 20 millones de muertos entre civiles y militares. Un país que era relativamente retrasado ni siquiera lo consideraban europeo que había perdido una guerra a inicio del siglo XX contra un país asiático la guerra de las Islas Kuriles contra Japón una vergüenza nunca había sido derrotada de una potencia europea por un país asiático. Entonces era el país más retrasado despreciado y el vencedor de la Segunda Guerra. Todo el mundo quería ser comunista. Entonces para parar eso se crea entre otras cosas la OEA ¿no? como instrumento para la Guerra Fría. Y acoge la OEA un instrumento que existía el año anterior también creado para la Guerra Fría que es el Tratado de Asistencia Recíproca TIAR firmado en 1947 conocido como Pacto de Río que impone la Unión Continental frente a cualquier agresión extra-regional. Bueno, el TIAR como no podía ser de otra manera sirvió para justificar la invasión de Guatemala en 1954 la invasión a Bahía Cochino en 1962 en Cuba Panamá 64 República Dominicana 65 y 66 pero por el contrario no sirvió para impedir la agresión de Gran Bretaña a las Malvinas en la Guerra de las Malvinas en nuestro continente. Ahí Estados Unidos se puso de lado de Gran Bretaña y de la OTAN destrozando el TIAR eso era suficiente para acabar con el TIAR y la OEA y no pasó absolutamente nada. Cuando la OEA condenó la invasión de Panamá en diciembre de 1989 Estados Unidos no hizo el más mínimo caso no prestó la más mínima atención a la resolución y actuó de forma absolutamente unilateral para todo esto ha servido la OEA cualquiera de estos episodios debió hacer entender a Latinoamérica que la OEA era tan solo otro instrumento al servicio de los intereses de Estados Unidos. Yo no soy anti-estadounidense por si acaso yo estudié en Estados Unidos de los cuatro años más felices de mi vida lo he pasado a Estados Unidos admiro mucho al pueblo norteamericano pero no podemos ser ciegos ante la realidad y ante la historia y tampoco podemos victimizarnos si es que somos el patio trasero la primera pregunta que debemos plantearnos los latinoamericanos es por qué somos nosotros el patio trasero y no son ellos nuestro patio trasero porque perdimos la carrera para el desarrollo y gran parte de esa responsabilidad está en nosotros mismos no la busquen afuera pero obviamente dado que no nos desarrollamos si ha habido una política injerencista una política muy tan solo o sea cuál es el único denominador común de las invasiones e intervenciones estadounidenses no es la libertad no es la democracia no es la justicia no son los intereses estadounidenses tenganlo muy claro en septiembre de 2001 la OEA da un paso adicional en asamblea general en Lima se apruebe la carta democrática interamericana cuyo objetivo es la preservación y fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el continente por supuesto la democracia liberal que no es la única forma de democracia entonces están para cuidar esas instituciones las instituciones liberales pese a la historia terrible que ya tenía la OEA rompió todos los récords con Almagro uno de los seres más nefastos que ha tenido la historia que ha parido nuestra Latinoamérica ha tenido la historia latinoamericana la OEA se superó a sí mismo a inicio del 2019 cuando con Almagro por única vez en su historia reconoce un presidente sin poder sin territorio sin mando que no lo conoce ni en su barrio pues no me refiero a Juan Guaidó y si alguien tiene dudas de quien tiene el poder en Venezuela es tan sencillo como esto llamen a Miraflores y vean quien contesta el teléfono pero este adefesio lo aceptó Almagro por perseguir a Venezuela y tal vez lo más grave de todo recuerden que con la carta democrática tenían que ser los defensores de la democracia liberal la OEA no sólo que aceptó un gobierno de facto el de Janín Áñez en Bolivia sino que promovió el golpe de Estado el golpe de Estado se genera por un informe de la OEA diciendo que había habido fraude en las elecciones que ganó en una sola vuelta Evo Morales porque hicieron una proyección que en un niño de sexto grado la hace una proyección lineal tantos votos han entrado sigue así la tendencia entonces si hay segunda vuelta nadie negaba que Evo Morales había ganado la discusión ampliamente se había ganado para que no exista segunda vuelta como efectivamente era la realidad ¿qué es lo que había hecho de la OEA? había contado los votos de la ciudad pero el sector rural que vienen después cambia totalmente la tendencia eso ha pasado en todas las elecciones de Bolivia no, hizo una tendencia lineal dijo hay fraude y responsablemente dio fuelle para las fuerzas armadas que se rebelen los grupos opositores saquen sus garras y ocurrió el golpe de Estado entonces hay que agradecerle al Magro si antes nosotros decíamos que la CELAC debía reemplazar la OEA no se lo entendía todavía ha ayudado mucho a la comprensión tal vez eso aporte para nuestra América el resto al Magro debe ir al basurero de la historia donde corresponde estar pero además la OEA nunca tuvo mucha lógica ¿qué lógica tiene por ejemplo cuando Costa Rica y Nicaragua tienen un grave problema en el 2010 y van a discutirlo a Washington ¿qué lógica tiene eso? ¿qué lógica tiene que un minúsculo pequeño país como Nicaragua minúsculo en tamaño aunque es el más grande de Centroamérica si contamos a México como América del Norte pero grande en cultura ¿no? tantos grandes poetas Rubén Darío los músicos nicaragüenses son extraordinarios pero en todo caso con un país muy pequeño de los más pequeños de América Latina como Nicaragua tiene un problema con Estados Unidos y va a discutir en el seno de la OEA en Washington con Estados Unidos ¿qué probabilidad de una discusión imparcial se va a tener de que la OEA actúe independientemente? la simetría de poder es demasiado grande pero no solo eso ¿cómo podemos aceptar que la sede de la OEA esté en el país que tiene un bloqueo de más de 60 años contra Cuba que ahora tiene bloqueada Venezuela Venezuela es un país que vendía más de 50 mil millones de dólares en petróleo anualmente el año pasado vendió 700 millones 70 veces menos ¿saben lo que es eso? bloquean el petróleo a México vamos a ver cuánto tiempo dura México bloquean el cobre a Chile y vamos a ver cuánto tiempo dura Chile le bloquean el petróleo a Venezuela y ahora todo es culpa de Maduro que no sabe manejar un país cuánta hipocresía por el amor de Dios busquemos la verdad el denominador común debe ser la verdad pero en todo caso ¿cómo puede ser la sede de la OEA destinada a hacer respetar la soberanía la democracia las instituciones el país que está aplastando todo eso y que atenta directamente contra la carta fundacional de la OEA la pregunta no es si la OEA debe ser reemplazada créanme la pregunta es ¿cómo América Latina la ha soportado tanto? ya es hora de cambiar compañeros y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador quien preside el organismo y preside nuestro querido México qué bueno qué bueno que esté liderando esa iniciativa pero no algunos creen que sólo reformar la OEA de la OEA depende del sistema interamericano de derechos humanos y ese sistema tiene tantas o más contradicciones que la propia OEA vamos a ver rápidamente algunas que no se conocen muchas veces las más grandes contradicciones del actual sistema se encuentran del sistema interamericano en el régimen de derechos humanos en 1969 se firma la convención interamericana de derechos humanos o pacto de San José la base el fundamento del sistema que su artículo 33 crea un sistema bicéfalo con la comisión interamericana de derechos humanos que ya existía desde antes y la corte con sede en Washington la CDH y la corte interamericana con sede en San José solamente 23 de los 35 países de la OEA han ratificado el pacto de San José solo 23 de los 35 y de ellos únicamente 20 reconocen la competencia contenciosa de la corte o sea para 20 países nada más son obligatorios las decisiones de la corte de esos 20 países que se someten a la corte y obviamente también a la CDH 18 son latinoamericanos 18 y solo 2 países no latinos Barbados y Surinam Estados Unidos todo el Caribe anglosajón ninguno de ellos reconoce a la corte interamericana de derechos humanos esto es muy grave porque quiere decir que aprovecha un sistema es un tratado único en el mundo donde el que no lo firma tiene menos obligaciones y más ventaja o sea racionalmente lo mejor es no firmar porque no me pueden acusar y yo si puedo acusar a cualquiera Estados Unidos no puede acusar ante la corte interamericana nosotros no podemos acusarlo o si lo acusamos y lo condena a corte interamericana ni le va ni le viene porque no la reconoce el sistema de derechos humanos interamericanos esencialmente un sistema latinoamericano y esta idea va a ser muy importante ya es esencialmente un sistema latinoamericano en Latinoamérica la que reconoce todas las instancias del sistema interamericano de derechos humanos les doy algunos datos adicionales los acuerdos interamericanos de derechos humanos son un total de 8 el fundamental es el pacto de San José pero hay el tratado contra tortura contra pena de muerte solo 7 países todos latinoamericanos México estoy seguro que está ahí Ecuador les certifico que está ahí solo 7 de los 35 del continente han suscrito la totalidad de los acuerdos pero que es lo más grave Estados Unidos no ha ratificado ninguno uno ni el pacto de San José pero tiene la sede de la CDH cerca del 40% del personal de la CDH es nacional estadounidense y el financiamiento proviene casi de su totalidad de Estados Unidos de Estados observadores europeos que no son parte de América y cada vez más de organizaciones no gubernamentales las famosas ONG que no es que no son organizaciones que no es que son organizaciones no gubernamentales son organizaciones de otros gobiernos que vienen a controlarnos a nosotros y vienen a imponernos cosas que nunca lograrían en sus propios países en otras palabras pagan para controlar a los demás y serían jueces a su vez injugables por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del sistema y especialmente de la corte ah pero se ha hecho un bonito trabajo algunas veces pero no mire cómo trató las víctimas de la dictadura del cono sur Argentina Chile Uruguay gracias a ellos se conocieron las masacres sí las masacres apoyadas por el plan Cóndor originado en Washington sede de la comisión cómo se entiende esas cosas cómo se entienden esas contradicciones pero además pues la CDH no tiene rigurosidad académica legal actúa con una mentalidad de ONG está muy cooptada por intereses creados el liberalismo anglosajón con sus ideas que son buenas para ello pero ese es el problema de los anglosajones y particularmente estadounidenses pueden tener valores muy importantes pero son sus valores no tienen por qué ser valores universales no tienen por qué ser valores latinoamericanos por ejemplo el lobby en mi país se llama tráfico de influencia es un delito penal el lobby en Estados Unidos es una profesión bueno respetemos pero no me impongan que el lobby debe ser legal en todas partes del mundo sus valores son valores para ellos probablemente pero no tienen por qué ser valores universales bueno la CDH está totalmente influenciada por el liberalismo estadounidense y por el capital y sobre todo el capital de los medios de comunicación la CIP el sindicato de los editores de periódicos que es el gremio de los dueños de los medios de comunicación empresa dedicada a la comunicación y Latinoamérica tiene la peor prensa del mundo eso podríamos discutir también en otra conferencia pero es muy grave no se puede soslayar ese problema es el problema sin verdad no hay desarrollo sin verdad no hay democracia cómo tenemos elecciones libres si en lugar de recibir información recibimos manipulación cómo tomamos las correctas decisiones acción colectiva cómo controlamos que no se mienta si los guardianes de la verdad la prensa son los primeros en robárnosla eso no se ve en el mundo anglosajón donde hay un amor profundo por la verdad un periodista que miente se va a la casa no, en América Latina se miente y no pasa nada y como mienten empezando por los periodistas y la prensa mienten los políticos mienten los jueces mienten todo y y es un gran obstáculo para tener verdadera democracia y alcanzar algún día el desarrollo ese capital y una malentendida libertad de prensa con la cual todos estamos de acuerdo ha cooptado también gran parte de la CDH todo está listo también para un sistema latinoamericano de derechos humanos a cargo de la CELAC no es solo que la CELAC reemplace a la OEA sino que la CELAC cree el sistema latinoamericano de derechos humanos y le decía que el mundo del futuro será un mundo de bloques ah no se está equivocando presidente porque tal vez me equivoque cuidado los economistas somos expertos en eso dicen que Diosito creó a los economistas para consolar a los meteorólogos que se equivocan siempre bueno ya tienen una profesión que se equivoca más que ellos en todo caso yo creo que el mundo del futuro va a ser un mundo de bloques ah no pero procesos independentistas atomización por ejemplo Cataluña en Europa en el norte de Italia la propia Bélgica la parte flamenca etcétera pero se dan dentro de una superestructura que se llama Europa sigue el mismo bloque si me explico no contradice la tendencia que le estoy diciendo que el mundo del futuro será un mundo de bloques Europa Estados Unidos o América del Norte del río Bravo China Rusia CELAC debe ser el foro para discusiones latinoamericanas y la OEA o lo que como se llame debe ser el espacio en que CELAC como bloque procese sus coincidencias y diferencias con América del Norte esa es la idea de crear ese bloque pero para tener un bloque hay que tener sentido de pertenencia y con ello se solidifica el bloque y también los principios y fines comunes pero especialmente lo decía Jeremy lo decía en algo Yanis las similitudes culturales e identidad que se compartan también fortalece un bloque Europa rompe el molde 28 países totalmente distintos ahora son 27 pero diferentes religiones idiomas etc han hecho un gran esfuerzo y tienen problemas porque creen que sea el Brexit perdonen se me escapó la palabra el Brexit porque no hay ese sentido europeo Gran Bretaña es básicamente la isla de Inglaterra que nunca se ha considerado parte de Europa nunca fue parte de la Unión Monetaria entonces eso produce el Brexit hay un chiste que dice en qué se parece un alemán un español y un griego bueno al alemán al español en nada y el griego es para despistar o sea realmente lo que ha hecho la Unión Europea es remarcable pero es difícil es duro nosotros tenemos más fácil tenemos muchas más coincidencias es importante para tener la consolidación de un bloque que se compartan historias principios visiones cultura identidad para apuntalarse el axe necesita consolidar esa identidad latinoamericana Hispanoamérica tiene todo en común y Brasil y Haití historias muy similares como decía Saúl portugués y español mal hablado y cultura latina sin embargo el Caribe no latino es totalmente diferente y ahí tenemos un problema y hay que saberlo reconocer habrá esto generará polémica pero creo que es necesario decirlo para ponerle un ejemplo ya verán donde voy a llegar Bolivia es un país mediterráneo sudamericano con mayoría de población indígena andina religión católica hispanófona cuyo deporte nacional es el fútbol y organizado como república presidencialista donde el jefe de estado es un presidente democráticamente electo Barbados es un país insular caribeño con casi la totalidad de su población afrodescendiente religión protestante anglófono con el cricket como deporte nacional y organizado como monarquía parlamentaria donde el jefe de estado de la reina Isabel II del Reino Unido aunque acaban por referéndum de decidir la independencia del Reino Unido ¿en qué se parece Barbados a Bolivia? bueno lo único que se parece es que los dos empiezan con B y como les decía en Europa se ha visto mucha diversidad pero no hay ningún país en la Unión Europea que tenga un jefe de estado que no sea europeo o sea estas contradicciones son más profundas y es un problema para esa identidad como bloque en lo personal yo creo que el Caribe anglosajón debe formar un bloque independiente y tener tres bloques en nuestra América América del Norte América Latina y América Caribeña anglosajona donde también dicho se pasa entre la área Guyana Surinam es más difícil clasificarlo porque hablan neerlandés bueno y esto refleja un grave error que nos ha costado claro algunas veces recurrente en el concepto de paraamericanismo y en general en los procesos de integración creer que la proximidad geográfica crea una identidad común y coincidencia de intereses no es así no es así con este criterio Alaska y Siberia deberían formar un solo bloque ¿verdad? no dan otras cosas esa 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 identidad de bloque se trata de cultura común identidad común historia común principios comunes finalidades comunes y eso lo tiene América Latina pero hemos hablado de la CELAC ya es un gran paso en la integración reemplazar a la OEA un espacio donde procesar nuestros conflictos nuestras coincidencias tener un sistema latinoamericano de derechos humanos pero no es suficiente hay que ir a donde iba Bolívar lo que pensaba Bolívar lo que dice la creación de CELAC integración política económica social lo que nosotros llamamos en Sudamérica cuando creamos un ASUR la integración integral un juego de palabras que no vaya simplemente a compartir espacios para procesar diferencias o compartir mercados como la globalización neoliberal ahí está la integración de la globalización neoliberal para lo único que nos busca es integrar mercados no quieren ciudadanos del mundo quieren consumidores globales eso es otra cosa es la integración neoliberal en esa perspectiva se creó un poco Mercosur el CELAC es un poco diferente y la CAM pero necesitamos profundizar mucho más esa integración e ir a eso que hemos llamado integración integral voy a muy rápido ir aquí porque estas son cosas muy profundas la segunda cumbre de la CELAC en La Habana en enero de 2014 declaró América Latina zona de paz pero la paz no es solo ausencia de violencia lo cual todavía no logramos en Colombia sigue la guerra sigue la represión en Colombia cada semana matan dirigentes sociales en Bolivia pero incluso si lo hubiéramos logrado la paz no es solo ausencia de violencia no es ausencia de guerra es sobre todo presencia presencia de justicia presencia de prosperidad que es mayor violencia que la pobreza violencia estructural presencia de equidad estamos en el continente más desigual del mundo esa intolerable opulencia al lado de las más inadmisibles miserias también son balas cotidianas contra la dignidad humana la paz es sobre todo presencia como decía yo me inspiro mucho en la doctrina social de la iglesia Pablo VI en la encíclica popular un progreso año 1967 el desarrollo es el nuevo nombre la paz debemos integrarnos es integración integral para alcanzar el desarrollo y algunas ideas sueltas esto es todo todo un podemos hablar meses de esto pero primero eso es lo que quisimos hacer con UNASUR pero vino esta restauración conservadora creyeron que UNASUR era creación de Chávez de Correa a destruirla la destruyó el gobierno ecuatoriano mi sucesor cuando Quito era la capital de UNASUR cuando por primera en historia Quito era sede de un organismo multilateral no les importó ahí está el edificio de UNASUR cayéndose en pedazos en los edificios más modernos del mundo no les importó la cuestión era estar contra la izquierda destruir a Correa así destruyen al país UNASUR destruir a Chávez su memoria etcétera pero creamos UNASUR para lograr ese desarrollo es necesaria la integración integral como la Unión Europea aquí tenemos un buen ejemplo de la Unión Europea y en Sudamérica lo que intentamos hacer con UNASUR en UNASUR somos 400 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo con el 6% del Producto Interno Bruto Mundial un tercio de las fuentes de agua dulce y este es el oro del futuro el oro azul del planeta con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reserva de hidrocarburos para los próximos 100 años eso es UNASUR la agenda de esta integración integral y voy a ir muy rápido esto les insisto para tres seminarios pero algo muy importante por ejemplo desintegración armonización de políticas salariales y tributarias ya no tiene sentido que compitamos entre nosotros precarizando nuestra fuerza laboral regalando impuestos para alimentar los estados de pérdida de ganancias de las transnacionales para que vengan a invertir en nuestro pueblo por ejemplo podríamos tener un salario básico regional armonizar nuestra política tributaria y ser nosotros los que le ponemos las condiciones al capital transnacional y no el capital transnacional el que pone las condiciones a nuestro pueblo nueva arquitectura financiera regional todos nuestros países mandan sus reservas al primer mundo financiamos al primer mundo a través de bancos centrales autónomos otra novelería que solo sirve para mantener el status quo no hay ninguna razón técnica empírica histórica para tener bancos centrales autónomos solo hacer lo mismo de lo peor independientemente de quien gane las elecciones entre otras cosas mandar las reservas a Suiza a Estados Unidos cuando somos nosotros que necesitamos liquidez y esas mismas reservas por las cuales nos pagan 0.5% nos las prestan después al 7-8% podemos unir reservas y tener nuestro propio fondo de reservas del sur uniendo reservas se requiere incluso menos dinero si ustedes cada uno en su barrio asegura su casa contra incendios le va a salir más caro si unen y sacan y son 50 casas y aseguran en conjunto las 50 casas porque la probabilidad que se incendien las 50 casas de golpe es mucho menor entonces bajan las primas etcétera por persona pagan menos por familia y tienen más cobertura algo similar para las reservas cuando hay el pooling reserve unión de reservas hay más seguridad para atender crisis de balance de pagos etcétera y hay que aportar menos con los excedentes que se liberen podemos financiar el banco de desarrollo del sur por ejemplo para infraestructura la conectividad latinoamericana es terrible es más fácil viajar créanme de Quito a Bruselas que de Quito a Brasilia tenemos que morar mucho en esas cosas y para eso también dentro de esa arquitectura financiera estaba el fondo del sur monetario del sur el banco de desarrollo del sur la moneda del sur que empezaría con un intercambio compensado porque tenemos que negociar en dólares ustedes saben que cada vez que negociamos con dólares Estados Unidos capta el emisor de la moneda capta riqueza porque es lo que se llama el señoría desde la época feudal si la silla ecuatoriana que le quiero vender a México vale 10 dólares Estados Unidos imprimiendo 10 dólares como que se capte la silla ecuatoriana se dan cuenta tiene ingresos solo por emitir los dólares porque negociamos con dólares en un primer paso se debe hacer un intercambio compensado que ya existe entre Brasil y Argentina lo intentamos entre Ecuador Venezuela hubo muchas corruptelas muchas irregularidades pero que significa eso que si yo exporto 120 a Perú y Perú me vende 100 en lugar de utilizar 220 millones de dólares tan solo utilizamos 20 millones el gobierno peruano me da 20 millones paga a sus exportadores los 100 millones en moneda nacional no tiene que utilizar dólares yo con los 20 que recibí pago los 100 más los 100 que pongo en moneda nacional pago los 120 millones a mis exportadores en lugar de utilizar 220 millones utiliza solo 20 ese es el primer paso luego podríamos tener una moneda contable como fue el ECU en la Unión Europea y luego una moneda real como es el euro actualmente en la Unión Monetaria Europea podríamos hablar de las zonas monetarias óptimas ya ni le digo no es conveniente una sola moneda para países estructuralmente diferentes Grecia con Alemania eso es una locura adoptar el dólar como moneda nacional es una locura un país como Ecuador con Estados Unidos con ciclos económicos totalmente diferentes sin movilidad de la fuerza de trabajo pero países de similares desarrollo relativo una moneda común zonas monetarias mucho mayores es extremadamente conveniente hay toda una teoría que se llama de áreas monetarias óptimas estamos hablando del sistema latinoamericano de protección de inversiones nadie quiere estafar a los inversionistas pero lo que tenemos ahora es intolerable el CIADI la HAYA Naciones Unidas cualquier transnacional demanda un estado independiente y siempre perdemos porque todos son jueces ad hoc que vienen muchas veces a las propias transnacionales debemos tener nuestros propios sistemas de tratamiento de inversiones investigación y desarrollo y esto es clave el nuevo colonialismo el colonialismo cognitivo depender del conocimiento que producen otros los países desarrollados un cruel ejemplo fue la crisis del coronavirus las vacunas nos trataron como mendigos nos despreciaron nos daban lo que sobraba Cuba pudo crear su propia vacuna Argentina y México después empezaron a producir con patentes internacionales queremos ser creadores de nuestro propio conocimiento eso es extremadamente caro por eso en UNASUR teníamos una agenda de investigación coordinada para no tener duplicidad pero necesitamos generar conocimiento la nueva forma de dominación es la dominación cognitiva la nueva división del trabajo conocimiento es un bien que se llama sin rivalidad en el consumo que ustedes tengan una idea yo tengo una idea no impide que tú no la tengas las compartimos que ustedes lean un libro que yo lo lea que ustedes sepan una teoría que yo la conozco una fórmula no hay rivalidad en el consumo consumir medio ambiente es sin rivalidad mientras más se contamina menos aire puro hay mientras más se tala menos selva sin embargo se ponen leyes muy estrictas cárcel si no paga royalty se privatiza el conocimiento que por el contrario debería ser abierto porque no hay rivalidad en el consumo y no se privatiza no se firma Kioto CO21 etcétera para dejar de consumir bienes ambientales ¿por qué esa contradicción? porque el conocimiento lo produce el primer mundo y los bienes ambientales es el tercer mundo todo está en función del capital todo está en función del imperio del capital todo está en función del más fuerte entonces para cambiar eso necesitamos ser productores de conocimiento y la ciudadanía sudamericana no puede ser que para venir a México yo necesite visa ¿qué nos pasa compañero? debemos crear una ciudadanía latinoamericana y en UNASUR buscamos esa ciudadanía sudamericana y termino con esto creo que me he pasado un poquito el tiempo ¿no? Europa unió a 28 países una gesta espectacular ahora son 27 pero con historia idioma religión sistemas políticos diferentes monarquía república sistemas parlamentarios naciones que hasta hace unas décadas en la primera segunda guerra mundial se mataban por decenas de millones latinoamérica somos 20 países con casi todo en común con casi todo en común uy se regó en la buena computadora trágico final de la mientras Europa queridas amigas y amigos tendrá que explicar a sus hijos por qué se unieron nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto muchas gracias aplausos presidente Correa tenemos tenemos todavía un poquito de tiempo y al final vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas estoy seguro que yo tengo todo el tiempo del mundo soy un vago tiempo completo depende de tu tiempo y del tiempo del público yo tengo todo el tiempo le damos entonces les parece bueno hay una cuestión puntual que me parece que me parece importante traer a esta mesa presidente creo que si no me equivoco hace tres semanas el canciller mexicano Marcelo Ebrard manifestaba que el próximo semestre sin dar ninguna fecha el primer semestre del próximo año se trataba de que dentro de ese LAC se configurara una propuesta para presentar Estados Unidos y Canadá en relación a lo que debería de ser la OEA desde la perspectiva latinoamericana desde la perspectiva del sur del río Bravo entonces me parece muy importante repitiendo y creo que ya todos lo sabemos un líder latinoamericano incluso mundial tan importante como usted y sobre todo el hecho de que lo diga ahorita en México bajo este contexto ¿cuál es su opinión sobre la propuesta que Latinoamérica debería de presentar Estados Unidos hablando estrictamente de lo que debería de ser la OEA porque creo que luego debemos de pasar a que debería de ser en realidad la CELAC bueno gracias por el líder latinoamericano y mundial díselo a mi esposa que en mi casa tengo que esperar que se pierda el gato para subir de jerarquía pero bueno en todo caso yo le he dicho en la exposición la OEA debe quedar como ese espacio donde se encuentran bloques ¿cómo cambiar eso? salir del tratado constitutivo de la OEA reformarlo y fortalecer el tratado constitutivo de la CELAC entonces la carta democrática pasarla a la CELAC los conflictos procesarlos como te decía en CELAC y dejar la OEA con ese nombre con otro con C en Washington o C en cualquier otro lado como ese espacio donde nos encontramos como bloques América del Norte Estados Unidos Canadá con América del Sur y por lo pronto el Caribe también con América del Sur del Río Bravo entonces eso no hay mayor complicación en eso es voluntad política pero no se engañen hay muchos dirigentes muchas facciones latinoamericanas las élites latinoamericanas que no están de acuerdo con esa integración ellos prefieren ser vasallos ellos prefieren hablan español pero piensan en inglés cuando piensan entonces no quieren esta clase de integración quieren seguir siendo dependientes ojalá pues triunfen las causas populares la dignidad el sentido común y si eso triunfa ya a nivel formal no es tan complicado así que hay la voluntad política Presidente dentro de su de su exposición manifestaba usted que y es cierto nosotros estamos viendo ya como se va configurando un mundo de bloques lo cual en ese sentido hace muy pertinente o tal vez más pertinente que nunca la idea de que Latinoamérica pueda presentarse ante el mundo de una manera unida para poder lograr una suerte de simetría a la hora de sentarse en la mesa con otros bloques incluso mucho mayores pero aparte de este punto de bloques usted manifestaba que nosotros estamos entrando a la era del conocimiento y todo lo que ello implica entonces mi pregunta esto es algo que en particular lo platicaba mucho con Pepe Mujica él decía nunca nos vamos a integrar si no empezamos por integrar a las universidades al conocimiento y en particular me decía que el sujeto revolucionario del siglo XXI ya no es como antes se veía el 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 obrero de la de la ya saben con la boina y todo esto sino que ahorita manifestaba Pepe Mujica que el el sujeto revolucionario es en realidad el el estudiante universitario y por qué precisamente porque el propio capitalismo lo requiere y lo impulsa entonces yéndonos específicamente a los jóvenes y planteando un futuro que se basa sobre la economía y la estructura del conocimiento cuál tendría que ser dentro de la CELAC una postura frente a ello cómo podríamos nosotros ver eso que le llaman la integración de nuestras universidades yo te dije que en la agenda que presenté cuando hablé de la integración integral era una agenda ilustrativa no exhaustiva pero teníamos también el programa de universidades mejoramiento de la calidad homogeneización para que el título de la UNAM sirva para la Universidad de Buenos Aires y viceversa pero en función de la excelencia universidad de excelencia tienen gran parte de razón Pepe yo creo que otros factores también entran en la integración pero América Latina si no tiene mejor universidad nunca superará el subdesarrollo la clave para muchos y yo comparto en gran medida esa visión del éxito entre comillas de Europa Europa a principios en alta edad media Europa era más pobre que China porque China se quedó atrás y Europa siguió gran parte de la explicación está en el ecosistema académico que se generó las universidades el intercambio los seminarios etcétera empezaron a generar conocimiento conocimiento productivo aplicado a la transformación de las condiciones materiales entonces la universidad es clave para el desarrollo en eso coincido totalmente con Pepe yo vengo de la academia es otro de los temas que me fascina conozco de eso y si América Latina mira normalmente en los principales rankings universitarios no hay ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo eso debe ser algo que nos quite el sueño a todos los personajes políticos y a todos nuestros pueblos alguien dirá ah no pero es otra realidad no 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 aquí si el modelo es universal lo decía Yanis aquí si es válida la globalización es un modelo que tiene casi mil años poco menos unos 800 años hizo que Europa sea la fuente bueno es una visión occidental pero la modernidad con la ilustración con la revolución científica entonces no me dan con cuentos aquí la universidad debe ser lo igual en todas partes del mundo excelencia, academia si quieres ciencia más conciencia en países como los nuestros pero ciencia con excelencia no es que la ciencia de acuerdo a nuestra realidad no la ciencia es una sola el método científico la rigurosidad entonces ahí tenemos un gran desafío para la región mejorar sensiblemente la calidad universitaria en eso concuerdo con Pepe y que particularmente creo que usted tuvo un esfuerzo muy destacado en la ciudad Yachay precisamente que era la intención de crear y tristemente llegó después Lenín Moreno y que tiene que ver ahorita también con la sur con UNASUR pero dentro de Ecuador es algo que creo que todos deben de saber se creó la primera ciudad planeada de toda Latinoamérica entiendo y la intención era precisamente esto enseñanza y conocimiento de calidad y crear hasta incluso una especie de Silicon Valley pero dentro de Latinoamérica creo que ese es también el tipo de perspectivas de avanzada de vanguardia que debemos tener y en ese sentido quería preguntarle particularmente sobre la UNASUR que creo que ahorita hace un espejismo un poco con lo que veíamos de Simón Bolívar las traiciones y todas las consecuencias de eso me refiero en particular a Lenín Moreno ciertamente el edificio del UNASUR por lo menos es de los edificios más increíbles y hermosos que he visto yo en mi vida y bueno pasó lo que pasó pero considera usted que es posible que la UNASUR se pudiera expandir entendiendo de donde está por lo menos hasta el río Bravo perfectamente posible es cuestión de visión y voluntad política perfectamente posible hemos empezado y lo han tratado de matar y prácticamente está muerto UNASUR empezamos en Sudamérica y te insisto con algunos errores de esto de creer que la cercanía geográfica da coincidencia de visiones interés y identidad común ¿saben cuántos idiomas oficiales tenía UNASUR? ¿cuántos creen? dos español y portugués tres tenía cuatro español por la Sudamérica hispana portugués por Brasil inglés por Guyana y neerlandés holandés por Surinam la presidencia era rotativa entonces una vez fue el presidente el general Buterce que no puede entrar a los países bajos acusado de criminal de guerra y que hablaba holandés entonces ¿qué presidencia va a ser de UNASUR? entonces esos fueron errores que se cometieron en todo caso por supuesto que se puede hacer la integración global la esencia la base está Hispanoamérica junto a si le extendemos ese cuerpo que se llama Latinoamérica incluimos Brasil y Haití y yo en lo personal creo que el Caribe anglosajón es más complicado pero obviamente Europa nos enseña que con voluntad se puede superar cualquier diferencia presidente particularmente sobre el comentario puntual de Yanis Barufakis él tajantemente decía si piensan caminar sobre la vía de la integración monetaria un consejo no lo hagan ¿cuál sería su opinión al respecto? él habla por la realidad Yanis es un querido amigo y coincidimos mucho en posiciones él habla por la realidad europea técnicamente para tener una moneda común se requiere lo que se llama un área monetaria óptima optimum currency area OCA en inglés ¿qué significa un área monetaria óptima? que los ciclos económicos coincidan por ejemplo Colombia y Perú México y Perú Colombia y Ecuador México y Ecuador ambos somos exportadores de commodities petróleo cae el petróleo petróleo México va a tener un problema Ecuador también la política monetaria para responder a ese problema va a ser la misma pero si cae el precio del petróleo a Estados Unidos le conviene ellos tienen expansión nosotros tenemos contracción imagínate adoptar el dólar cuando ellos van a hacer una política en función de su expansión controlar inflación restringir crédito etcétera subir tasas de interés a nosotros nos conviene exactamente lo contrario porque estamos en recesión entonces es una locura se requiere coincidencia en ciclos económicos o libre movilidad del trabajo la mejor unión monetaria de la historia ¿saben cuál es? Estados Unidos los 50 estados norteamericanos dos de ellos no continentales o no contiguos Alaska y Hawái suponte que Texas petrolero tenga un ciclo económico diferente con Dakota del Sur que es paraíso fiscal esta es los Pandora Papers si Texas cae el precio petróleo tiene un problema los texanos podrían trabajar la queta del sur a manejar las cuentas del presidente ecuatoriano bueno y de Piñera también y el presidente dominicano en todo caso pueden atrabar a Dakota del Sur o viceversa si Dakota del Sur tiene un problema si se prohíben los precios fiscales que es un horror una muestra de doble moral increíble y hay un problema económico en Dakota del Sur los de Dakota del Sur pueden ir a trabajar a Texas hay movilidad a la fuerza de trabajo pero si Ecuador tiene un problema para ir a Estados Unidos tiene que ir de espalda mojada o no llega y en teoría hay libre movilidad dentro de la zona euro pero un griego va a ir a vivir a Alemania si Grecia está en problemas y Alemania no hay diferencias culturales diferencias de toda índole de clima en la realidad no existe aquello entonces a eso se refería Janice que la Unión Europea la Unión Monetaria Europea en países tan disímiles como Alemania y Grecia que ahora le cuesta sangre a Grecia Grecia lleva 10 años en crisis y cuánta falta le hace una moneda propia ahí sí fue una locura pero en países de similares desarrollo relativo de similares estructuras económicas ciclos económicos no sólo que no es mala es buena es deseable altamente deseable debe ir Latinoamérica a tener áreas monetarias de mayor tamaño para defenderse de la globalización uno de los principales problemas de la globalización es la especulación de los capitales golondrinas que arrasan países enteros lo que se mueve diariamente en capitales transferencias de capital a nivel mundial debe ser cerca de 40 veces la producción anual de Ecuador ¿cómo te defiende frente a eso? con bloques monetarios más grandes en el caso de América Latina Janice hablaba para el caso de la Unión Europea o para el caso de dolarización unilateral para el caso de una moneda común latinoamericana es muy deseable una moneda común ¿ok? para el caso de área monetaria latinoamericana vemos entonces que la idea la idea de estar en participación en términos regionales en términos de bloque con Estados Unidos y Canadá puede ser la OEA siempre y cuando se reforme para que haya por lo menos un respeto y una suerte de equidad en Latinoamérica es evidente que debemos y podemos hacer una integración mucho más profunda que involucre lo ecológico lo económico lo político y lo social pero vemos también en mucho de lo que nos manifestaban tanto Jeremy Corbyn como Janice Barufakis que es indispensable que este sea en términos de la unidad latinoamericana que este sea una unidad de los movimientos de los movimientos sociales es decir de las bases hacia arriba porque ya saben cuando se da al revés me gustaría y particularmente me interesa ahorita que está con usted en México presidente ¿cuál sería su mensaje para todos los movimientos sociales de Latinoamérica en el contexto de la creación de un nuevo modelo continental? Buscar esa unidad y esa conciencia de la integración en gran parte tienen razón también juegan un rol importante de dirigentes pero precisamente eso pasa por construir esa identidad regional que la tratan de destruir por ejemplo los medios de comunicación con la cultura hegemónica que no es nuestra cultura como decía Grancy esto es en función de las élites élites que hablan español pero empiezan en inglés entonces se requiere los medios de comunicación tienen un gran rol aquí los dirigentes políticos para persuadir a la gran mayoría de la necesidad de esa integración pero también se requieren cosas prácticas y ese es el gran desafío que teníamos para que la integración tenga un soporte como cualquier institucionalidad debe apoyarse en realidades nuestros pueblos deben entender por lo menos y lo deseable sería recibir beneficios de esa integración saber que con eso están viviendo mejor si no no va a ser sostenible si es integrado puede integrado y eso significa que nos llenamos que está en crisis Perú y nos llenamos de peruanos migrantes y los ecuatorianos no van a querer la migración si me explico necesitamos tener beneficios directos de esa integración sentir que prosperamos con esa integración que hay más justicia que hay más soberanía que hay más seguridad y sobre todo prosperidad América Latina necesita mejorar sus indicadores económicos necesitamos mayor productividad no vamos a hacer su desarrollo sin mayor productividad no nos engañemos esas cosas entonces si no perciben esos beneficios directos de integración no habrá ese soporte político de los movimientos sociales de la gran mayoría para eso y es un desafío muy grande que pasa también por los medios de comunicación persuadir de los beneficios de esa integración y es evidente que esta integración requiere la construcción de una identidad que podríamos decir de alguna manera que ya casi está construida simplemente por todas las coincidencias que tenemos en nuestros países pero a nivel anecdótico presidente algo que me llamó mucho la atención estando en Ecuador es que independientemente de la postura política de las personas con las que yo me encontrar enfrente ecuatorianos había una coincidencia arrasadora y era el hecho de que antes y después de Rafael Correa será otra cosa entre muchas otras cuestiones porque se generó una identidad es decir lo que yo quiero preguntarles ¿cómo logró usted transversalmente entre las distintas ideologías que puede tener un país que todo un país se realzara con el orgullo de la identidad y con el reconocimiento propio de sus conciudadanos lo cual evidentemente es indispensable para un movimiento social cuando logramos lo que parecía imposible por ejemplo antes nuestro gobierno y era muy natural en la cultura y psicología social ecuatoriana quejarnos y acomplejarnos las buenas carreteras solo son para Chile para Colombia ahora tenemos las segundas mejores carreteras de América Latina de los 30 países con mejor infraestructura rutera del mundo a nivel de infraestructura total puertos aeropuertos somos el segundo solo nos supera Panamá a nivel de infraestructura vial solo nos supera Chile ambos países tienen un PIB per cápita mucho más alto casi el doble que el ecuatoriano entonces logrando cosas que parecían imposibles demostrando a la gente que no somos inferiores genéticamente a ningún país del mundo ahora no concuerdo contigo mucho en que lo logramos lo logramos temporalmente mientras estamos ahí lamentablemente con la razón de Moreno con la traición de Moreno ha habido un discurso único cuatro años y la gente cree en lo imposible no cree en lo imposible volvemos a los medios de comunicación y como te llenan la mente de absurdos y el corazón de odio buscas no la verdad sino cómo justificar ese odio cómo justificar esos absurdos y votas ya contra tu propia contra racionalidad por ejemplo con Correa estaba mucho mejor carretera etcétera pero tenía un pacto con los narcotraficantes entonces votó en contra bueno si con el pacto con los narcotraficantes que por si acaso es una mentira monstruosa no iba tan bien pacten nomás pues me explico eso sería racional pero buscan pretextos para destrozarse ellos mismos miren el caso de Evo Morales que era Bolivia antes de Evo Morales y con Evo Morales Bolivia tenía los mejores indicadores macroeconómicos del planeta Evo Morales ganó con 48% la votación en el 2019 pero debió ganarlo con 110% si fuéramos o sea algunas veces uno dice uno ya dice bueno nos gusta su desarrollo o sea porque no hay punto de comparación modestia aparte con mi gobierno no había punto de comparación o sea lo dicen todos los indicadores nos llamaban en la Jaguar de América Latina nuestras políticas se estudian en universidades del primer mundo pero hay gente que nos pone como el peor gobierno de la historia cinco años después se acaba de caer un puente culpa de Correa cinco años que no soy presidente se cae un puente culpa de Correa y con esa basura te llena la prensa y la gente es uno de los factores cruciales de su desarrollo los anglosajones son muy racionales nosotros somos muy viscerales como te odio Correa busco justificativos para mi odio y es que se cayó el puente y es culpa tuya me explico o es que sí contigo vivíamos mucho mejor pero porque eras tramposo te prefiero que no hagas trampa si estemos una miseria no contigo vivíamos mucho mejor perder la mentira estábamos mal ahora que estamos en la miseria es mentira y estamos bien y se convence de eso en funciones de su odio mientras no demos un poco las vísceras aparte y utilicemos más el intelecto seamos menos apasionados seamos más racionales no saldremos de su desarrollo en eso fracasamos como atenuante el problema son los medios de comunicación basura tras basura todos los días si no hemos entendido que para salir de su desarrollo para tener democracia necesitamos una mejor prensa sobre todo los progresistas no hemos entendido nada compañeras compañeros el calor de la plática nos lleva a que se nos haya acabado el tiempo un poquito aquí me informan que la posibilidad de las preguntas y respuestas va a ser muy compleja lo entiendo lo siento pero bueno al final de cuentas tenemos aquí la oportunidad de escuchar al presidente Correa creo que ha sido increíble sobre todo sobre todo toda la explicación para que nosotros podamos entender no solo de donde venimos sino a donde tal vez podemos ir y bueno presidente agradecerle muchísimo agradecerle a la FIL agradecerle también con el corazón en la mano y hasta ya este Europa Jeremy Corbyn y a Yanis Barufakis líderes importantísimos y que deben de ser referentes también para nosotros todos los latinoamericanos presidente muchísimas gracias gracias a ustedes México es su casa gracias a todos y a todos muchísimas gracias al compañero Rafael Correa al compañero Saúl Alvidres los invitamos gracias